Hoy temprano Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Y que no valga tu boda Hoy temprano al correo fui a recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anunció el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte parte mi corazón Tarjetita de invitación, prueba prueba de tu traición Tarjetita de invitación, prueba 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 de tu traición